Hoy aprenderás cómo dibujar un vaso con sombras en menos de dos minutos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un círculo en la parte de arriba, luego vamos a hacer un círculo en la parte de abajo, así de sencillo. Luego vamos a unir los dos círculos con unos palitos a los lados. Bueno, para que se haga mucho más fácil, lo siguiente que vamos a hacer es como si el sol estuviese en la esquina derecha y vamos a empezar a poner sombras en la parte izquierda del vaso. Por naturaleza, cuando el sol está a la derecha, hay sombra a la izquierda, y cuando el sol está a la izquierda, hay sombra hacia la derecha. Bueno, creo que esto es muy fácil de entender. Bueno, supongamos que debajo del vaso hay como especie de una sombra. Verás a ver que es bastante fácil de entender esto de las sombras. Y no sé qué más decir. Pero bueno, aquí creo que aprenderás de una forma divertida y muy fácil de cómo dibujar un vaso con su sombra. ¿Sí o no? Sí, 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 claro. Hola, este, dibujo en vasos con sombras, sí. Le va a servir de mucha ayuda en su vida ayer. Claro que sí. Ahí acaba de hablar mi pequeña sobrina. Parece que ya también quiere estar. Introducida en el tutorial. Bueno, si les ha gustado este video, no olviden suscribirse y darle like. ¡Uh! ¡Suscribirse!